Música Bueno, esto es Argentina Bueno, una victoria muy trabajada contra Paraguay, ¿no? Un equipo que la verdad nos esperaba en semejante performance Mira, sí Esperamos que Paraguay iba a hacer un juego como el que se le de hoy Ahí ya salió un hogazú Este juego como si esperaba el último partido de su vida Y lucieron muy bien Tomaron mucha confianza Metieron muchos tiros increíbles Pero nosotros nunca nos quitamos Siempre seguimos trabajando, siempre nos mantenimos unidos Y se toco meter la victoria que nos ayuda a seguir pensando en el mundial ¿En qué tienen que seguir trabajando? Y que se ven que están bastante flojos en este torneo Mira, en soltarnos O sea, soltarnos y jugar cada quien se juega O sea, nosotros estamos acostumbrados con un juego Y el coach nos ha dado un estilo de juego increíble Que le hemos sabido comprar, le hemos sabido jugarlo Y de verdad lo estamos haciendo muy bien en el juego de ayer Jugamos un poquito mecánico El coach habló con nosotros, nos dio más confianza Hoy salimos más a la cancha y vamos a tener la victoria ¿Qué está costando jugar en el poliedro? ¿Sienten la presión de ser locales? Mira, un poco Porque hay personas que no creen en nosotros Hay personas que nos dan negatividad Pero lo mejor de todo es que tenemos personas que sí nos dan cosas positivas Que sí nos apoyan Y que confían en nosotros Y nosotros para esas personas vamos a todo por la cancha Para tener la victoria ¿Sienten que están jugando con un jugador menos, no? En ese aspecto Cuando sienten esa presión Y que la gente no confía en ustedes Mira, no, no, no Porque como te dije Hay personas que siempre nos están gritando Nos están diciendo Ánimo, vamos a Venezuela Si se puede, si se puede Y eso es lo bueno Cuando escuchamos esa palabra Nosotros nos llenamos de esa energía Seguimos trabajando Y el sexto hombre Siempre fue una demanda para la gente